Este es el bufete del abogado Chávez Fernández y esta es la oficina del abogado Salvatierra Ramos, ambas ubicadas en Barrio Luján. Los dos hombres serán investigados por falsedad ideológica y uso de documento falso. El uso de documentos falsos que pertenecen o que deberían pertenecer al Consejo de Transporte Público y que ellos con esa falsedad las presentaban ante el registro público para obtener placas y documentos propios de taxis que están en este momento en circulación. La investigación ha determinado que un abogado principalmente de apellido Chávez Fernández se dedicó a realizar algunos documentos ante el registro público del cual son falsos. En el caso del señor Salvatierra es porque su protocolo, su documentación, algunos documentos que le pertenecen como abogado fueron utilizados en este caso por el señor Chávez. Al parecer, por cada trámite, los abogados cobraban casi un millón de colones. Los documentos son utilizados documentos viejos de años anteriores y lo que el licenciado se presume estaba realizando es una especie como de escaneo o copia o de alguna manera técnica para presentar documentos de años anteriores con fechas recientes. En este momento no podríamos precisar si los dueños de los taxis o los concesionarios tenían conocimiento de esa actividad. Tendrá la investigación que ampliarse y seguir con lo que hace falta para poder determinar si hay o no hay algún conocimiento de eso. Los agentes del organismo de investigación judicial también allanaron la casa de Chávez, ubicada en Curridabat. Los taxis fueron traídos de China por una empresa privada. La investigación inició en el 2014.